hey 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 mi gente del continente aquí goego max y en el día de hoy cómo colocar los trucos en el emulador ppss pp en android si mis personas favoritas ustedes mis suscriptores y gente que ve este vídeo que no se ha suscrito pero se va a suscribirse esto qué primeramente tendrían que irnos a el canal de goego max aquí mi canal para buscar los trucos porque ya se los he dejado en diferentes canales eso le va en diferentes vídeos perdón eso les va a servir para android igual que para pc vamos a copiar este código aquí ok lo copiamos y nos vamos a esta aplicación que será fundamental que se llama administrador de archivo esta que ven aquí administrador de archivo para descargarla simplemente si no la consigue se van a la play store escribe punto y n y esa será la aplicación top la número uno que ya la descargué ok una vez les den ahí vamos a abrir los archivos con el administrador de archivo y vamos a buscar la carpeta psp esta carpeta se crea una vez y instalen el juego se van a ir a la primera carpeta se van ahí esta carpeta sólo se hace cuando activan los trucos con las trampas en el emulador ya verán cómo se hace si no saben hacerlo le dan aquí ok en este caso sería el archivo que tiene 500 ya que he editado ese archivo y le he colocado todos los trucos que tengo en mi canal para editarlo dejarían presionada le damos a los tres punticos le damos a editar en editor de texto y aquí están todos los códigos como medallas y medallas 159 medallas tenemos de infinito y aquí está el de huevo dorado y aquí simplemente pegaríamos lo que sería el código en cada que está en cada vídeo tiene que quedar tal cual esta estructura porque si no tendrán problemas a la hora de que se manifieste el truco en sí entonces vamos aquí a la palometa guardamos y está listo listo si lo si no lo hacen con este editor de archivos van a tener problemas porque se va a guardar punto en vez de ser como ven ahí el código más punto y en iba a ser punto y en el punto txt no tiene que ser punto txt porque no se manifestará en el juego tiene que ser así en la computadora si es punto txt pero aquí no tengan en cuenta de eso entonces cuando le demos a lo que sería el emulador vamos a buscar el emulador vamos a cargar vamos rápidamente que están los poderosos tus casos activos también para que sepan está jugando con jayden tengo que hacer otros trucos que les dije vamos a meter aquí rápidamente vean que ya termine con jayden la segunda parte vamos a meternos con alexis me falta simplemente lo que sería acabar con alexis con las otras personas vamos a darle aquí y vamos a darle objetos vemos que tenemos huevos dorados tenemos de infinito tenemos 159 medallas también vemos aquí vamos a darle también vemos aquí nuestro nivel perdón aquí no aquí en estado vemos nuestro nivel 99 si señores tenemos el máximo de victoria las mismas los mismos trucos que coloque en pc sirven para android y así se colocan los trucos en android en el emulador ppss pp suscríbanse al canal que vienen cosas buenas cosas lindas trucas o nuevas series nos vemos nos vemos no sí sí